Intro Hola a todos chicos bienvenidos Soy Bilesurbo con un nuevo combate temático Ayer chicos justamente me puse al día en el anime de Pokémon X y Z Y de los capítulos que me faltaban por ver uno de ellos Se enfrentaron Benny o Tierno como queráis decirle Contra Sota o Sabino que también como siempre Como prefiráis llamarle ya que es el mismo personaje El combate me gustó tantísimo Que puse un tweet y dije Chicos me gustaría que alguien me pasase un combate temático para hoy Entre Benny y Sota Y la verdad chicos que os portasteis muy muy bien Porque enseguida me pasasteis muchos combates Por supuesto no los puedo subir todos He elegido uno al azar os lo prometo de todos los que me he mandado Para que no tenga ninguno privilegio Así que chicos vamos a disfrutar de este combatazo Haciéndole un guiño a la serie del anime Y espero que esté tan chulo o parecido como el del capítulo Así que chicos vamos allá Y en este caso el primer Pokémon que aparece por parte de Tierno o Benny Es su Politoed y por la parte de Sota El Pokémon estrella es Teptile que va a ser la Mega Nada más salir planta habilidad Yovizna Politoed Porque muchos de los Pokémon que tiene Benny Se benefician del agua Así que nada más planta la lluvia decide retirar a Politoed Y sacará Ludicolo que seguramente tenga el nado rápido Se haya beneficiado de esa habilidad Yovizna De esa lluvia mejor dicho Activa la Mega Piedra Sota Para dar paso a Mega Sceptile Un grandioso Pokémon que si tiene el Rey Chubainy Estará muy tranquilo Sota mientras que tenga el Pararrayos De Mega Sceptile Pulso Dragón que se va a comer Ludicolo Veremos si le aguanta o no de este Pokémon que recibe Stap Este ataque Mitad justo DPS Pero objetos restos Le permite curarse algo más de vida Y se queda justo Con 101 punto de vida Retira Sota a su Mega Sceptile Para sacar un Pokémon que pueda hacerle mejor frente A Ludicolo Y va a ser Clawitzer Un Pokémon de tipo agua Por cierto también Shiny Y utilizó Hidrobomba Este ataque con el agua Más el Stap Aunque no sea muy eficaz Le hace bastante daño Incluso a un Pokémon de tipo agua también Y en este turno Recupera nuevamente vida Gracias al objeto Restos se queda con 112 Más o menos Ludicolo Está dando mucha guerra Gigadrenado Ataque tipo planta Muy eficaz Contra el Clawitzer De Sota Y el primer Pokémon Cae debilitado por parte De este grandioso entrenador Y muy calculador Sota Un Pokémon menos para él Mientras tanto Ludicolo Recupera vida Con restos Y casi se pone entero El siguiente Pokémon Por parte de Sota Es una Eguislas El cual en el anime Si que se vino a luchar Uno contra el otro Pero En este combate Lo retira Benny O tierro Como queráis decirle Para sacar nuevamente A Politoed Pero la lluvia Aún está plantada Quizá Hubiese sido mejor Que si lo hubiese guardado Para más adelante Pero yo no soy entrenador En estos momentos Cambia el forma ataque El señor Eguislas Con espada santa Ataque tipo lucha Pero lo aguanta Muy pero que muy bien Politoed Y Eguislas Cambia a forma escudo Nuevamente Y utiliza el escudo real Para tantear Y ver que ataque Ha decidido hacer Politoed Contra él Se está protegiendo Y había utilizado El escaldar Que con el stab Más el agua Hubiese quitado Mucha vida Hice una probabilidad De quemar A Eguislas Aún así Que nuestra lluvia Ataca de nuevo Con el escaldar Le hace un montón De daño Golpe crítico No lo quema Y Eguislas Cambia el forma Ataque nuevamente Para atacarle Esta vez Por la parte especial Con bola sombra Tenemos a una Eguislas Mixto en este combate Madre mía Cuánta vida Le ha quitado Con sombra Busca rematar A Politoed Con la prioridad Le daña Un montón 17 puntos De vida Pero vení Ordena rápidamente Que utilice descanso Politoed Se cura Toda la santa vida Se recupera Todo miro Un poco Toda la vida Arriba Está dormido Pero gracias A la valla A Tania Se despierta Automáticamente Y ahora Lo retira Su Politoed Porque posiblemente Lo quiera meter Más adelante Para la lluvia Y saca A Ludicolo Para aguantar Cualquier golpe De águila Sin embargo Ha cambiado A la forma Escudo De nuevo Y había utilizado El escudo real Falla Porque no ha atacado En estos turnos Ha cambiado De Pokémon Recupera vida Ludicolo Se queda entero DPS Y veremos Que decide hacer Lo primero Volver a cambiar A Ludicolo Que le ha venido Muy bien el cambio Para meter A Politoed Otra vez Y curarse Con los restos Y sale Politoed Plantando De nuevo La Llovizna Esto le beneficia Mucho Como he dicho Al principio Del combate A casi todo El equipo De Benny Cambia El forma Ataque a Islas Tiene que volver A empezar A quitarle la vida Nuevamente a Politoed Ataca con Espada Santa Que iba dirigido Hacia Ludicolo Le quita menos vida Y con el Bola Sombra Y a Islas Vuelve a cambiar A la forma Escudo Para protegerse De cualquier ataque De Politoed Y hacer que avance Lógicamente También con el escudo real Que se va yendo La Llovizna Porque dura tan solo Pocos turnos No tendrá la roca Tóxico Quizás esperaba Que iba a cambiar De Pokémon Sota Pero no lo ha hecho Y ahora decide atacar Con el escaldar Que quita mucho más vida Que antes Porque está la lluvia Cambia Al forma Ataque a Islas Le golpea con el Bola Sombra Que antes Ha venido muy bien Contra este Politoed Bonita lucha Entre Politoed Y a Islas Le baja la defensa Especial Pero le queda Quizás un turno A esta Islas Ya lo veremos Vuelve a cambiar A la forma Escudo Utiliza escudo real Ataque Y se protege Ataque Y se protege Constantemente A Islas Por lo menos Quiere tumbar A Politoed Sota Y quitarse la lluvia De encima Se protege Del escaldar Pero vuelve a atacar Con escaldar Politoed Le golpea a Islas No lo aguanta Yo quizás hubiese hecho Un Sombra Bill Para quitarle algo más de vida Antes de debilitarme Pero la ha decidido hacer Sota Y deja de llover Le ha venido justito Para sacar a su siguiente Pokémon Y que no reciba Un golpe muy potente De tipo agua Sale Slurpuf Uno de los Pokémon Que también sabemos 100% Que tiene Sota Porque lo vimos en el anime Sale Blastoise Por parte de Benny Blastoise fue un pequeñito escuero Tambor Que se utiliza Slurpuf Se baja al 50% De la vida Para aumentarse Al máximo El ataque físico Así que mucho cuidado Con él Lo que no ha saltado Por ahora Es la Valla Cidra Así que la habilidad Liviano No se ha activado todavía Activa la Mega Piedra Tierno De su Mega Blastoise Le ataca Con puño de drenaje Va a quitarle Mucha vida A este Mega Blastoise Menos de la mitad DPS Recupera PS Encima Panquesito El mote de este Slurpuf Escaldar de Mega Blastoise Puede quemarle Y fastidiarle O debilitarle Incluso Pero lo aguanta Y ahí Salta la Valla Cidra Recupera vida Hasta casi la mitad De vida Otra vez Slurpuf Y vuelve a atacar Con el segundo Puño de drenaje No aguanta El Mega Blastoise De tierno Y cae debilitado Cuando digo tierno O Beni Es la misma persona Así que otro Pokémon Menos En este combatazo Vuelve a salir Politoed Muy tocado Sí Pero le sirve Por lo menos Para plantar La lluvia Así que Jovizna Por parte de Beni Que constantemente La intenta plantar Lo consigue nuevamente Pero le ataca Slurpuf Con puño de drenaje Otro Pokémon Que cae muy seguido Por parte De Beni Mucho cuidadito Que se empieza a complicar Porque Sota Está cogiendo La ventaja Tranquilamente Con su Slurpuf Sale Ludicolo Me atrevo a decir Que de los Pokémon Favoritos De Beni Ahí está con su Bailoteo Típico Carantoña De Slurpuf Le puede hacer un Hactrick Y lo consigue Madre mía El Slurpuf De Sota Como los está Tumbando A todos Sale Raichu Un Pokémon Tipo eléctrico Quizá tenga la Santa bendita Banda Focus Quien sabe Pero lo retira Su Slurpuf Se lo guarda De momento Para sacar A Sceptile Sabe que ha hecho Quizá Un ataque Muy muy potente Tipo eléctrico Puede pasar con un anime Y ahí está Trueno Como en el anime Lo esquiva Gracias al Pararayos Le aumenta El ataque especial Va a atacar Sceptile Con poder oculto Que raro que no haya hecho El pulso dragón Poder oculto Conta Raichu Lo aguanta Raichu Doble rayo Ataque tipo bicho Contra Mega Sceptile Lo aguantará Madre mía No lo aguanta Súper eficaz Golpe crítico Raichu Se ha tumbado A Mega Sceptile Pierde vida Por culpa De la vida esfera Ahí sabemos El objeto que tiene Raichu Y sale Salamence Madre mía Sota Que pedazo de Pokémon Tiene en el equipo Mucho jugador Raichu Es mucho más rápido El trueno Nunca falla Estando La lluvia Un golpe muy potente Tipo eléctrico Y lo paraliza encima Menudo combatazo Se está marcando El Raichu De Beni Vuelve a perder vida Por culpa de la de esfera Pero el garra dragón No se paraliza Salamence Suerte que ha tenido Remata al poderosísimo Raichu De Beni Impresionante Ya tengo el Pokémon Que más me ha gustado De este combate Ha sido ese Raichu Deja de over Pero ya le da lo mismo Y es todo lo posible Sale Howlucha Que tiene un poco La vía libre Por estar el Salamence Paralizado Porque no puede ser más rápido Que él Aunque tenga la tuestima Subida Ataque aéreo Ataque tipo volador Lo hace en tan solo un turno Gracias a la hierba única Y se activa habilidad Liviano Así que golpea Salamence No ha fallado Lo va a evitar Si o si Así que otro Pokémon menos Para Sota Pero Beni No se puede relajar Porque aún queda Mucho combate Sota lanza a Slaking Esto me recuerda A un guiño Un poco diferente Ya que Howlucha de As Se enfrenta Contra Slaking Del señor Sota Le ataca con plancha Voladora Le quita bastante vida Super eficaz Y Slaking Justamente Le hizo lo mismo Contraataque Y lo debilita Aunque seguimos En el mismo combate Entre Howlucha De Beni Y el Slaking De Sota Este Slaking Lo representa Mucho más a Sota Porque tenía el contraataque El Pokémon Que sale ahora Es Roserade Por parte de Beni El ausente Slaking Le impide atacar En este turno Así que Roserade Ataca con bomba Lodo Contra él Lo puede debilitar No lo hace Menos mal Que lo ha envenenado Porque Slaking De stat base Es más rápido Que Roserade Y se lo hubiese cargado Seguro de un golpetazo Porque Roserade Tampoco tiene Gran defensa física De todas formas Slaking Cae debilitado Y el último Pokémon Que le queda A Sota Es Panquesito Que es Slurpuff Que ataca Con Un Karantoña Contra Roserade Lo aguanta Por ser un Pokémon Tipo Veneno Y un ataque Hada El Karantoña Y el Bombalo De Roserade Lo puede aguantar Slurpuff No Roserade Tiene un grandioso Ataque especial Y en este caso En este combate La victoria Es para Tierno Así que chicos Este ha sido El combatazo Temático De esta semana Entre Tierno O Beni Contra Sota O Sabino Como queráis decirle Siempre digo esto Porque hay gente Que dice No se llama Beni Se llama Tierno Y otra gente Dice No se llama Sota Se llama Sabino No importa Es el mismo personaje Como estáis comprobando Mi voz va un poquito mejor Me estoy tomando mis medicamentos Ya va algo mejor Por lo menos puedo aguantar Todo el combate Sin toser Y no estoy tan tan afónico Así que chicos Os pido un poquito más de paciencia Y volveré a dejarme la voz Como siempre en cada combate Así que chicos Gracias por haber mandado este combate Me apetecía mucho tenerlo en el canal Y compartirlo con todos vosotros Aún así Espero que os haya gustado mucho la narración Aunque esté un poco fastidado de la voz Siempre hago todo lo que puedo Y como siempre chicos Con vuestros likes y comentarios Me ayudáis un montonazo Y abajo en la descripción Está mi Twitter y mi Facebook Para que me podáis seguir Estamos unidos Cada día Y os enteréis de todo lo que cuento por ahí Como chorraditas Cosa de mi vida personal Cuando hago directo Cuando no puedo Y aún que otro sorteo También cae Y como siempre Para participar en esta sección Es muy fácil Elegís un personaje Del mundo de Pokémon El que más os guste Miráis los Pokémon Que hayan utilizado Al menos una vez Hacéis un combate Con tu amigo o amiga Me pasáis el código Y listo Ahora sí chicos Gracias por estar conmigo Cada día Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!